Hola soy Asun su nuevo vídeo, hoy seguimos con este Warthrow Express del Storm 3 y bueno como recordaréis ayer estábamos en la cumbre de los cinco cabres, bueno ayer no sé cuándo ya subí este vídeo porque lo estoy hablando más o menos el mismo día que lo subo así que no sé bueno en el último capítulo estábamos en la cumbre de los cinco cabres y sabes que se había infiltrado ya y consiguió pues eso irrumpir en él pero de tanzo se escapó y bueno pues Madara declaró la guerra a toda los de todo el mundo Shinobi pero se hizo una alianza las cinco grandes naciones Shinobi este vídeo también creo que será largo no tanto como el otro, el otro es más largo lo estaba buscando y el otro era el más largo de todo el juego una hora y veinte o y media este creo que es una hora y cuarto o así así que vamos allá y las demás ya son partes de como mucho una hora suelen ser de 40 minutos 50 y hay una de 30 minutos también así que no pasa absolutamente nada no sé parece que también que queréis que comente un poco en las escenas que no me quede callado solamente intentaré hacer algo pero tampoco sin pasarme para que podáis concentraros también en en ello a un comentario así puntual bueno obviamente el que no haya podido convencer al Raikage le ha afectado bastante no solamente eso sino que luego además es que ha venido Madara y le ha contado toda la situación con Sasuke de que le está usando y demás si bueno que da igual no quiero herramienta ya lo he dicho no me hace falta si estás muy rayado Naruto parece que estás bueno no todo el mundo lo sabe hay una tensión sexual entre Naruto y Sasuke tremenda está enamorado el pobre Hinata solamente fue un parche para él si no te, si no hay nada si no lo he voit si que te abi se pongámosos a nadie si no es que matara si no es que te amante si no exista si te amante si me amante si te amante si no es que te amante si me está ¿se es stop? si no cao iba ¿se No me parece que me enfrenta a la misma. Solo quiero hablar con tu. ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¿Por qué te preocupes a tu hermano? ¿No eres un hombre? ¿No te preocupes a tu hermano? ¡Es muy sencillo! Es una cosa muy simple. Por lo menos, más que tú, más que tú, 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 supuestamente es un flashback. Y eso de cuando Itachi se encuentra a Naruto. ¿Qué fue? ¿Cuándo fue esto? Antes de que le matase, obviamente. Ah, claro, claro. Mientras se esquiva por Itachi, mientras Naruto lo estaba buscando, no me acuerdo. Uy, lo que te has librado. No se puede. Me mola más en este juego porque hay interacciones con entre los combates. No se puede. Me mola más en este juego porque hay interacciones con entre los combates. Bueno, está quedando muy bien esta lucha, eh. Y Itachi no sabe de dónde le vienen los golpes. Uy, Itachi. ¿Y ahora? ¡Adiós! 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 Vale. Vale. Sí, puestos de héroe. Bueno, no está mal. Venga, vamos a seguir. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué el Sasuke no está haciendo eso? El Sasuke todavía es tan simple. Es muy sencillo. ¿Puedo dejarlo así? ¿Puedo dejarlo así? ¿Puedo dejarlo así? ¿Puedo dejarlo así? ¡Puedo dejarlo así! ¡Puedo dejarlo así! ¡Puedo dejarlo así! Es un niño, ¿verdad? Tu habla solo de los escuelas. El Sasuke también puede ser difícil. He dicho algo así. ¡Puedo dejarlo así! ¡No puedo dejarlo así! ¡Esto es... ¡Qué previsible eres! ¡Va, pero por favor! ¡Puedo dejarlo así! Tendré que lo he hecho como en el anime. Seguí así como se le metía adentro. ¡Puedo dejarlo así! ¡No puedo dejarlo así! ¡No voy a dejarlo así! Esto es lo que se puede hacer en este momento, ¿verdad? En aquel momento... ¿Qué quería decir de Itachi? ¿Por qué me...? ¡Naruto! ¿Puedes volver a ir aquí? ¿Por qué? Vale chicos, esperad un momento, ¿vale? Es que no estoy muy seguro de si tengo espacio disponible en el... Lo que estoy grabando ahora con el móvil, ¿vale? No estoy usando el micrófono porque se oye un poquito mejor con el móvil. Voy a ver si tengo espacio suficiente porque esto va para largo, entonces... Ahora vuelvo. Vale, sí, tenía de sobra, pero vamos, tengo para... ...muchas y muchas horas. Bueno, a ver, vamos a seguir ya, coño. Bueno... Bueno, nos sale Mario de Mato, vamos para allá. Hola, ha venido todo el mundo. No... Me das... ¿Eh? ¿Qué ha dicho ahora, Sakura? Por eso, Naruto, te dije que te guste. Sí, sí. ¿Qué ha dicho ahora? ¿Qué ha dicho ahora, Sakura? ¿Qué ha dicho ahora? ¿Qué ha dicho ahora? ¿Qué ha dicho ahora? ¿No? No solo me ha caído. Creo que yo también me gustaba de Sasuke. No, si no, no hay que decirme que nadie te va a decir. Pero... No, no hay que decirme. Es muy difícil. No, ni nada. No, no hay que decirme. No, nada. ¿Qué pasa? De hecho, Naruto... Se tiene un gran lugar en mi. No, 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 no... ¡Muy bien! ¡Sakura-chan! ¿Qué te haces? Solo tengo que pasar con Sasuke. ¡Muy bien! 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 ¡Sakura-chan! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Si... ...sakura-chan es así... ...muy bien! ¡Muy 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 bien! ¿El Equiposite Reunido? Es que aquí no me ha gustado como lo han hecho, porque antes de todo esto había una conversación entre Sakura y Sai, o era un poquito después, en el que explicaban que todos habían sido oscuro, antes de que... Ah, no, se lo va a contar ahora, sí. ¡Eh, sí! ¡Eh, eh! Antecipa un poquito. Todavía te he dado una relación. ¡Hace hecho! ¡Hace hecho que decidiería lo que hable de esa manera? Es que voy a... saber qué te voy a dejar que déjueguisle la mano de suelta con la mano de Esta. наверное, el Kinoa, voy a dejar que te déjueguisle la mano, así. En la parte de esta, en la parte de la parte de la música y la recuadra, que lo que sea. ¡Ah, no, no, es así! Que lo que sigue, cuando simplemente sigue… ¿Vλα a dejar en la calle? ¿Se puede defender? ¡Pues, empieza allí! ¡Gracias para que no te vayas! ¡Ah, no! ¡Ah, si! Si ya la han declarado, si ya están en guerra. De todos modos me gustan más cuando la dan Sakura Isai, no esto, pero bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si, creo que era eso, perdonadme, eh, le he dado muy rápido. Si, era eso, ha dicho que probablemente lo vaya a matar ella misma. Es que no me gusta mucho. No me gusta que mi gente se ha perdido en la mente. Si, si me gusta que mi gente no me gusta ni me gusta, pero es que mi gente es de mi madre me gusta. ¿Qué es eso? ¿Naruto? Uy, uy Gara Que mono con la fufanda Va de kawai Bueno, ya veréis Ay va, es verdad Esto también mola mucho Me lo había dado desde esta parte Para completo Pero no es ahora, es que no me acuerdo Si no, si no, si no, si no Si no, si no No, si no Ahora, Uchiha es un accidente de peligro. ¡Eso es lo que ha pasado! ¡Eso es lo que ha pasado! ¡Eso es lo que ha pasado, G.U.U.! ¡Eso es lo que ha pasado! ¡Eso es lo que ha pasado! ¡No, Hatzu! ¡Eso es lo que ha pasado! ¡Eso es lo que ha pasado! Killer B innovando desde tiempos inmemoriales. No me hagas eso. Lo que quiero decir es que sea más popular. ¡Eso es lo que ha pasado! 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 ¡Ah, ya está! ¡Venga, Hatzu! ¡Es un gran debut de la fama! ¡B! ¿Te acuerdas? ¡Eso es lo que ha pasado! ¡You son sube prova de Enka! ¡Algo es lo que ha pasado! ¡Es un gran debut de la fama! ¡Eso es lo que ha pasado! ¡Se acuerda de la fama! ¡Eso es lo que ha pasado! ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? Bien, vamos allá Lo único malo es que no es una boss battle Es que me jode mucho, nunca ha habido una boss battle Contra Kisame Ni siquiera Gai tampoco tiene una boss battle contra él Mira que se ha afectado 3 veces Lucha normal y corriente Pero con lo épico que era En el anime que se destruían El boss que hacían una esfera de agua gigante Imaginaros Una lucha bajo el agua Una boss battle bajo el agua de estos dos Habría sido la hostia En el stand 2 no hubiese visto posible Porque ahí siempre cambian la jugabilidad Entre los En la boss battle Vale Vale Te resistas Uy, me he equivocado He ido a otro sitio Aaaaaaah Ato Kisame de los cojones Es que me gusta la barre de Kiles Vicky de hacérselo Ahora Venga Kikisame, ven guapo Aló Ahora Ahora Toma ya Me ha matado ¿Vale? Vale, que sí, joder, pesaos. Supongo que ahora será otra con el modo despertar, quizás. El modo despertar no era aquí. Sí, 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 era contra... Era contra Killer Beam, el modo despertar. De hecho, al lado de la burbuja de agua era por eso. Y hay alguna de refuerzo al tío... Al tío este con el mapache, con el tanuki gigante. Y se mola mucho. Lo de usarlos como refuerzo, por lo menos para esa lucha, pero joder. Ni de coña, Kisame no habla así, en ese plan. ¿Por qué está llorando? Kisame no hace eso. Ni siquiera hacen la lucha contra el despertar. No me he acordado. Joder. De hecho, entre comillas, el Raikage y él lo mataban con un doble lariat. ¿Por qué estás explicado? ¿Por qué no me he acordado? ¿Por qué no te ha pedidonee? ¿Por qué no te ha pedido nerd? ¿Por qué no me he acordado? ¿Por qué no me he acordado? ¿Por qué no te ha pedido? ¿Por qué no te ha pedido? Si está ag Latina, con los brazos... ¿Por qué no estás locando? ¿Por qué no estás escuchando? ¿Por qué? No me he acordado. ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. Ahora, ¿qué quieres hacer para Sasuke? Bueno... ¡Maruto! ¡Kakashi, ¿qué tal a nosotros? No, 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 no. Entonces, cuando sea, b proportionos. Cuando sea, hay que hacer bando de소dern para mí. ¡No 만� Mayo siete aquí! ¡Esto es mi trabajo por eso! ¡Puede! Además de solo la cu Meta y Sakura nosря eso, no te parece que hay algo seguro. ¡Mati Manu! ¡P outro semana! ...Mori Schöllner! No creo que sirva de mucho, ¿eh? Que haga un Rasengan en el suelo. ¿Qué me haces con el asesinato? Oh, no, 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 no. ¡Susuke se puede verlo! ¡Vamos! 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 ¿Vamos, señorita? Bueno, ahora sí yo. Estamos llegando al puente samurai, que es donde ocurre todo. ¿Por qué podemos acabar con el socio? ¿Es que? Ahora, vamos a poder estar en mi mano. Y luego tendremos que dormirse. ¿What? ¿Qué es lo que pasa? De acuerdo con el dicho anterior. Sakura le dijo al principio solo que no somos a uno de sus padres. ¿Por qué no somos a uno de sus padres? No, yo no lo he visto. Yo creo que nos hemos dicho que a todos los que nos daré. No, no te he dicho que a nadie del mundo. Vuelvemos. Nosotros somos un equipo de 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 un equipo. Vamos a ir juntos. No, no, no. No, nunca lo haces. No, no lo haces de salir a la parte. ¿Qué tal? Yo creo que estaba seguro de que me gustó. No, no. Pues nada, otra lucha gratuita, pero bueno, no. Esto a lo mejor sí pasaba, no estoy seguro. No me acuerdo, es verdad, no me acuerdo. Es que queda mal, queda cutre que se quiten las capas para luchar y luego en la cinemática van a salir con ellas. Tanto les costará dejarlo como skin, pero bueno, con todas las skins que sacan. No me acuerdo, no me acuerdo. 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 No me acuerdo. Vale. 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. 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 Uy, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Susuke! 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 ¡No! ¡Susuke! ¡No lo tengo que decir que no! ¡No llego de mis hijos! Las monasugas! ¡No! ¡No! No me gusta que te pierdas. Me gusta que te pierdas. No te pierdas nunca. Me gusta que te pierdas. ¡Es un malo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Madre, ahí se ha pasado un poco Pero en cambio no hay lucha No hay lucha de Kakashi, solamente la de Sakura que sobra La de Kakashi que fue muy épica en el anime también Pero es otra boss battle o parte de la boss battle No lo ha sido Pero en cambio una lucha con Sakura sí Vaya puta mierda, en serio Solo son cinemáticas Y Sakura que ni siquiera se pelea con el que Lo único que hace en el anime es intentar matarlo Y luego se arraja en el último momento Y casi la matan y tiene que salvarla Que no hace una puta mierda, pero bueno Como siempre No, lo quitan ahora No te vas a hacer payasa Y no vas a hacer nada No va a hacer nada No va a hacer nada ¿Veis? Ay, si que es muy inútil, pero bueno. Bueno, la que se va a liar ahora es que ha venido Naruto. No, no, no hay que decirle que necesitas para que no te vayas. ¡Sasuke! ¡Sakura-chan es el equipo de la miembros de la clase de la 7. Me refiero a la clase de la 7. Yo creo que... ¿No sabes lo que tú sabes? ¡Sasuke no lo hagan antes de un nuevo presidente de la serie! ¡Sasuke! ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Vale. Vaya hostia. 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 Thorne . 花肉. . 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 Zasuke, ¿sabes tú también? Lo que me gustaba antes de todos los ciudadanos. Yo también me odiaba a todos los ciudadanos. Si me equivocaba, me gustaría pensar como te. Además, yo siempre fui una persona. Esa pasión de declaración de amor, coño. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¿Qué es lo que se trata de la gente que se trata de la gente que se trata de la gente que se trata de la gente? Y ya no se vuelve a ver, así es que estaba casi el final del juego. Yo creo que ya, ¿no? Ah, no, todavía no. Por ahí, Yamato. ¿Qué? Ah, ha ha ha. No, no te lo decimos. Si no te lo decimos a ver, no te hubieras que vengan aquí. Es que es muy lento, Kakashi. Es muy lento, cuando te ha gustado la sensación de esta... Bueno, bueno, es que es esta sensación de la sensación de la sensación de la sensación de la sensación. ¡Chiiba! ¿Tienes que no te hagan nada? No te he dicho que no es un hombre. ¡No! ¡Tienes que estar con el consagro con Sasuke! No, 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 no me lo he dicho. No esto es necesario. En fin de todo, ustedes se los cuidarán de Susuke. Las cosas tienen razón, y les voy a decir por un poco que te lo explico. Es de acuerdo, el encuentroiful es el último. Me voy a hacer diferente. ¡Sakura, le voy para siempre! Me voy por siempre porque es el poder de tus adeptes. D-san, no hay que cambiar de forma normal. O sea, me ayuda mucho. ¡Taruto! ¡Suscríbete al final! ¿Me entiendes? Bueno, ¿me entiendes aquí? Me voy a llevar a este niño a la zona de la zona de la zona de la zona. ¡Suscríbete al final! ¡No nos da nada! Voy a pedirle al final de la zona de la zona. ¡Suscríbete al final! ¡Ya dentro de la zona de la zona de la zona! También hemos estado esperando… ¡Suscríbete al final de la zona de la zona de la zona! ¿A lo que es? ¿A la zona de la zona de los cuáles? ¡Oscríbete al final! ¡Mira! ¡Es que es.. 1 que 1 2 a a a a a Si, por eso no solo decide que te voy a hablar de la obra. ¡Esta! ¡Gracias y俺 también vamos a ir, Saguera! ¿Y los expios? Nosotros vamos y y les traemos con Cakashi. Y luego nos reunimos con el apoyo de Naruto. Nosotros debemos hablar de nuestro propio santo. Sí, sí. ¿Y por el hecho de que Pai? Bueno, o sea, ya aquí tampoco es que haya tenido mucho protagonismo, ¿eh? Y ya está, ¿no? Sí. Y se acabó. Bien. Otro capítulo más. Vale, nos quedan ocho y luego el extra de de Sasuke y el DLC. Así que nada, pues espero que os haya gustado. Intento comentar un poquito más las escenas para que no os hiciese tan aburrido. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Y eso, nos vemos en un próximo vídeo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.